Estás aquí, transparente maniquí, en tres telas de color, nostalgia rosa y tu valor, y el bien y el mal, en la aurora boreal, flash azul, una nota de ficción, envuelta en oro y algodón, es tu foto talismán, viva imagen en el lugar, donde yo te conocí. Oh, 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 donde yo te conocí. Te vas moviendo en la ciudad, te vas moviendo en la soledad, mientras tú sabes que el mundo te ve sobre el brillo de un papel. Que te hace volar. Oh, 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 y mi avión particular despega y sube, oh, 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 buscando tu luz entre las nubes. Oh, 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 oh Esto, y lo que soy, te contrido, viaja es transparente Maniche, transparente Maniche, transparente Maniche, transparente Maniche, transparente Maniche, transparente Gracias por ver el video.